Paquete número 23 Cuesta 100 dólares y solamente incluye una planta Esta planta está Esta planta se llama Melanie, pues ya la vieron Melanie está plantada en noviembre 17 del 2021 En este noviembre estaría cumpliendo dos años Si alguien la quiere y si me pagan 100 dólares la vendo Y si no, no me estorba Con tanto amor la he estado cuidando Pero ahorita tengo que sacar mucha planta de lo personal Porque, miren no les miento Yo vendo, vendo, vendo y sigue lleno, lleno, lleno Lleno hasta la orilla, yo no tenía hasta acá hasta la orilla Ahorita está lleno Este, ya empecé a trasplantar semilla todavía del año pasado Que estaba chiquita todavía en muchos botas Está todo lleno Como les digo, ya empecé a poner en el piso Entonces, este Ya desocupé aquí estos que les dije, estos esquejes Desocupé Ya traje semilla Entonces se me está llenando por donde quiera Tengo que ir sacando de lo personal aunque no quiera Entonces Melanie está por 100 dólares Más gastos de envío Mide como 12 pulgadas Está llena de esquejes Llena Es una de mis semillas del 2017 Me parece Esta es Melanie Divina 100 dólares ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!